Los Leones de Managua también están activos para su debut en la Liga Superior de Baloncés en las próximas semanas. Los capitalinos están al mando por el momento de Luis Morales, quien nos dirigió en el Ulloa, pero eso será mientras llega al país el nuevo técnico parameño Adriano Macías. Tenemos aquí la integración de Robert Muñoz, Nelson Davis y Morgan, que son jugadores que en el Ulloa no los teníamos, pero dos de ellos se han mantenido en la profesional jugando con nosotros. Ya están aquí entrenando, Morgan es una de las nuevas contrataciones de nosotros del club, así que súper contento con eso. Son jugadores que ya son conocidos aquí en la Liga, así que no dudo que el adaptarse con el grupo de nosotros del Ulloa sea bastante rápido. Entiendo yo que ya a finales de esta semana, por lo menos, entiendo yo que el entrenador y el asistente pueden estar llegando. En estos momentos, pues sí, nos mantenemos en muy buena comunicación con ellos, inclusive lo que estamos trabajando, pues se llega a una decisión contando con ellos. La plantilla de los leones no tiene sorpresas, pues contarán con la base del Ulloa, como Marvin Gomier, Daniel Tijerino y Peter Prince, Luis Alfredo Borges, y ha añadido piezas importantes nacionales como Erwin Morgan y Roger Muñoz. El que tiene que llegar. Esta temporada, pues, tenemos extranjeros que nos van a ayudar bastante. Vienen prácticamente los mismos, ¿verdad? Tengo entendido que viene Zambrana, el Araña Matos, y ahora vamos a incorporar a Kelly Owens, que, como ustedes saben, jugó con Ginoteca, y fue un poste que ayudó bastante. Quedó, creo que, líder en rebotes y líder en rebotes. Y, pues, anduvo peleando varios lideratos y, pues, tenemos expectativas de llegar, pues, a ser campeones, obviamente, y pelear al máximo. Pues yo ya estoy un poco entrado en años y, pues, estoy buscando cómo aportar lo más que pueda, ya sea con experiencia, pues, pero todavía me queda para dar un poco aquí en el baloncesto. Los leones tendrán como extranjeros una vez se reactiven los vuelos a Jorge Matos, que ya estuvo con el equipo en 2019, y al Boricua Owens Pérez, que estuvo con Ginoteca en la pasada LSB. Los de Managua quieren mejorar, pues, no han pasado de semifinales en las primeras dos ediciones de la Liga Superior de Baloncesto.